¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Un abrazo virtual para ustedes del Pastor Quillono. Estamos de fiesta. En México celebramos el Día de las Madres. Y en el mundo entero se celebra también en diferentes épocas, diferentes días. Sin duda, hay una gran promesa de Dios, un mandamiento entero dedicado a la madre y al padre. Dios protege a las madres. Por eso nos manda honra a tu padre y a tu madre con una promesa para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Y es que realmente una madre es el tesoro más grande que Dios nos ha dado en esta tierra. Junto con el padre ayudan a sus hijos a inculcarles la fe que los mantendrá fuertes para que a través de la oración podamos tener el compañerismo con Dios. Cultivar esa fe es el papel más importante de una madre. Si tienes una madre todavía, dice el poema, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal contar podría, dicha tan grande ni placer tan santo. Esta noche tenemos una madre que viene a testificar de las grandes maravillas que Dios ha hecho en su hogar con sus hijos. Uno de ellos graduando de la Universidad de Montemorelos este fin de semana y ella viene a contarnos los grandes hechos del Dios de lo imposible, tu Dios y mi Dios. Bienvenidos a un momento de paz. ¡Gracias! ¡Gracias! El poema sigue diciendo ¡Gracias! 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 Esta noche Tenemos una madre que enseñó a sus hijos a orar. Dalila Alpírez con nosotros. Gracias Dalila por aceptar nuestra invitación de estar con nosotros en el programa y dar tu testimonio para gloria de Dios. Pastor, muchísimas gracias. Me siento afortunada de estar aquí con su programa, dando mi testimonio. Amén. Cuéntanos algo de ti para que el público que no está tan familiarizado contigo pueda saber algo de ti. Bueno, yo nací en Cazones, Veracruz. Cerca, bueno, a las playas del Golfo de México. Bañan la costa. Estamos a 14 kilómetros de la costa. Ahí nací y soy, gracias a Dios, soy la cuarta generación de adventistas. Mi papá de chiquito conoció la obra por una tía que vivía en Galveston. En ese tiempo estaba unido a México. Fue hace muchísimos años. Entonces era muy fácil pasar a, no había tanta, no estaba en la frontera como hoy. Entonces ella trajo el mensaje hasta esa comunidad de Cazones. Dice mi papá que tendría como cinco años y que dice que su tía les ponía una sandía a los niños. Y dice, pues yo quería sandía, mamá. Híjame, perdón. Y yo iba, me sentaba, pero empecé a escuchar los relatos de la Biblia. Ahí fue cuando yo empecé a conocer a Jesús, nuestro salvador. Y después él, mi papá, creció. Y se casó con mi mamá. Pero mi mamá era católica, muy católica. Pero él le empezó a hablar de la verdad. Y ya cuando nosotros nacimos, mis hermanos y yo somos seis, ella ya nos llevaba a la iglesia. Nos tocó en esos tiempos el pastor de Israel Guisa. Me acuerdo que nunca se me había ido a ese pastor. Porque iba hasta allá a vernos. Y para nosotros era un motivo de fiesta. Porque mi mamá y mi papá ya sabían que iba a ir al pastor y lo recibían. Pero como era la visita en esos lugares tan lejanos, que llegara un pastor con esa preparación, con ese amor, hablando de Dios. Para nosotros era una bendición grande. Así que, Dalila, usted conoció, aprendió a orar en su casa, en su familia, en su hogar. Y así creció. ¿Y qué ha llegado a ser la oración ahora para usted? Para mí la oración es como el agua, por compararla. Tengo sed y tengo que orar todos los días. Es parte muy importante de mi vida, diaria. Todos los días oro. Participo en los grupos de oración. Tengo un grupo de oración de la capellanía, de aquí de la Universidad de Montemorelos, a las seis. Y a las nueve tenemos otro grupo de maestros en la prepa. Soy maestra de la prepa también. Y tenemos otro devocional a las nueve. Y aparte, en la casa de usted, oramos también para la comida. Pero principalmente oramos por un proyecto. Señor, necesitamos que nos guíes. ¿Qué es lo mejor para este proyecto? En el caso de mi hijo, cuando ya estábamos aquí, he empezado los desafíos. Y mi hijo y yo decíamos, vamos a orar porque nos faltó un mes para cubrirlo, porque cargaba materias y siempre quedaba la deuda. Entonces, cuando faltó un mes, mi hijo andaba muy estresado. Entonces, le digo, no cálmate que Dios nos va a dar ese dinero. Y mire, pastor, si no fuese así, mi hijo no hubiese salido. Mi hijo ya va a ser. ¿Él va a graduar? Ahora, este fin de semana, él va a graduar. ¿De qué va a graduar? De teología. ¿Teología? De teología, sí. Increíble, maravilloso, el hecho de que tenga vocación. Dios le ha llamado al ministerio, al santo, lo ha escogido. Usted es una mujer muy afortunada, pero sin duda alguna, usted colaboró con Dios en inculcarle ese amor a su hijo, a sus hijos. Dios, cuéntenos, ¿cómo es que vinieron aquí? Porque usted no vivió aquí, usted no vivía aquí. No, yo no vivía aquí. Mire, cuando traje a mi hijo a internarlo, hablé con el pastor Velázquez en ese tiempo, y le dije, pastor, mi hijo viene a internarlo, lo vengo a dejar, lo vengo a pagar. En ese tiempo ya estaba en el negocio de bienes raíces. Dijo, ah, claro, se quedó año y medio. Después ya me vine para acá con él porque ya quería que fuera externo. Y para eso, como él tenía una terapia de 25 años, tenía que estar uno de sus padres aquí. Entonces le dije, voy a venir. Y pastor, no es fácil dejarse los trabajos, dejar todo allá, por llegar aquí así, como llegan muchos. Pero gracias a Dios, que me invitaban a trabajar en la Facultad de Ciencias Jurídicas, yo soy abogada de profesión. Y entonces ahí empecé, empecé con una materia. Y no se alcanzaba, pastor. Mi hijo trabajaba, comportaba. Y luego así fui, pues fui allí tres, y luego cuatro, y luego cinco. Y aquí sigo. Y agradecidas con Dios porque, aunque pareciera que era muy poco lo que yo ganaba, pues no se alcanzaba porque suplía muchas cosas de la casa y aparte mi hijo se iba a trabajar. Entonces, eso junto con los milagros que nos llegaban de fuera también. Entonces, yo decía, vamos bien. O sea, llegó el momento que yo me sentía tan tranquila, aunque no tuviéramos nada para el siguiente semestre. Y mi hijo decía, mamá, es que yo creo que me voy a ir. No le dije. Es que, mejor voy a dejar un año de estudiar. Luego no. No. Tú tienes que seguir estudiando. Porque no vas a proveer ese dinero. Pastor, lo provee. Hasta ahorita lo va a proveer. Y me da más. Digo, ya viste cómo dice, sí, mamá. Y llora, a veces se pone a llorar. Ay, mamá, es que a veces, pues yo me sentí impotente. Dije, no tengo carrera como para trabajar, que me paguen como un profesionista. O sea, soy un estudiante. Y le digo, sí, mi hijo, pero tú tienes una mamá que trabaja. Yo llevaba unos juicios allá afuera también. Que eso también me ayudaba para que yo solventara unas cosas de sus colegiaturas. Y créanme lo que no fui, yo no conozco a nadie de aquí de los que están en finanzas. No fui a decir, oiga, quiero que me, o sea, no, no, nunca fui. Siempre colportando a él. Y yo me siento orgullosa de que pagamos. Entonces, pagamos una carrera, gracias al Señor. Sí se puede. Y si es que no, porque no puedo yo decir, ay, es que no, no me dieron descuento. Ay, que no, porque yo, pues, yo fui a pedir un descuento y no me lo dieron. No. Dije, Señor, tú vas a suplir. Amén. Es que Dios es tan maravilloso que nos da promesas que sabe cumplir. Y nosotros debemos confiar en esas promesas y obedecer lo que Dios nos está diciendo, lo que tengamos a la mano por hacer, con todo lo que podamos hacer, que él hará lo que nosotros ya no podemos hacer. Él es el Dios de lo imposible. Y nosotros debemos hacer lo que sí podemos hacer, dejarle el resto a él que sabe cumplir su propósito y sus promesas. Uno de los milagros que yo veo y una de las cosas que a mí me alegra y las que yo digo, qué bueno que nos quedamos, Señor, gracias. Alguien tiene una donación de 120 mil pesos. Pagó todo el semestre. Gracias, Señor. Le digo, ya viste. No teníamos nada para pagar ahorita este mes. Y hay una valva. Dios nos mandó. Y no nos mandó más para que te mandó a cubrir toda la deuda. Entonces, imagínate si Dios no hace milagros. Mamá, Señor. Mamá, Señor. Por eso, en este programa, hermana, oramos. Oramos los unos por los otros. Si tú tienes un pedido de oración, ponlo en los medios que están pasando en pantalla. Escríbenos tus peticiones a Dios de corazón. También si Dios ha hecho milagros en tu vida. Por favor, manifiesta esos milagros. Testifica de esos milagros. Por favor, glorifiquemos a Dios que tanto ha hecho por nosotros para que otros puedan saber del Dios de lo imposible. Así que invitamos a nuestros amigos a que envíen sus pedidos de oración. También a que anoten esos pedidos de oración y nos ayuden a orar los unos por los otros. Que un movimiento poderoso de oración se disemine, que se expanda por todo el mundo. Ilumine este mundo que está oscura. Está realmente en tinieblas. Y necesita esa fe, esa esperanza, ese amor de Dios. Dios se requiere urgentemente. Y tú puedes hacer la diferencia que me estás escuchando. Así que únete a nosotros en oración para que juntos podamos ver brillar la gloria de Dios. El Dios de lo imposible. Así como lo hizo con Dalila. Puede hacerlo con todo. Lo hemos escuchado. Ha hecho esos milagros como otras personas. Porque nadie será avergonzado si confía en Dios. ¿No es así? Dalila. Sí, pastor. Fíjese que ahorita otro milagro pasó con la oración. Nosotros tenemos, cuando mi hijo dijo, mamá, ya voy a graduar. Hicite una compañera. Una novia. Hay que pedir, vamos a orar por la esposa, mi futura esposa. Claro que sí. Empezamos a orar, orar y orar por un año. Cuando de repente llegó la señorita indicada. Y ahorita anda muy feliz con esa joven. Digo, oye, fíjate lo que son las cosas. Dios te la mandó exactamente cuando vas a graduar. Un mes antes. Y ahorita están en los ministerios ellos dos. Están muy compaginados. Y entonces me dice, mamá, Dios la mandó. La idónea. La oración. Y Dalila, cuéntenos como madre, como todos los padres, oramos por el bienestar de nuestros hijos. Y usted oró por una buena esposa. ¿Puede decirnos cómo son sus oraciones por su hijo o por sus hijos? Fíjese que yo soy muy sentimental, pastor. Cuando. Yo también, ¿eh? Yo soy muy sentimental. Cuando yo le pedía a Dios, le decía, señor, yo te pido. Él estaba ahí conmigo, ahí los abrazados. Yo te pido, señor, que le des la joven idónea. La que lo va a ayudar en su ministerio. La que la va a hacer crecer, señor. Porque ella necesita una joven así. Una joven que lo haga crecer. Que no. Y se lo decía así. Yo no quiero una joven que lo saque. Que tenga que irse por cualquier situación de tu ola. Porque él está en el surco de sembrar la ganancia de almas. Y yo cuando oraba eso, lloraba. Y le pedí a Dios, le pedí a Dios. Un año le pedimos a Dios y Dios nos escuchó. Ahorita en la grabación me dice mi hijo, mamá, te vas a sentar con la joven. Las dos se van a sentar juntas. Le digo, entonces ya es algo como. Yo no le tengo que estar preguntando, pastor, de que. Oye, ¿es algo serio? Él es muy maduro. Es muy, analiza mucho la situación. Y dice, yo tengo que empezar primero acá con el cerebro y no emocionalmente, mamá. La chica, que me disculpe, se va a decir, ve esto. Pero se lo hago como un agradecimiento a ella. Es una muchacha muy madura. Que él también, mi hijo, quiero que sepa, pastor, que es como mi guía. Es increíble que mi hijo, que sea mi guía espiritual, mía, ¿sí? Amén. Entonces. Como usted lo ha sido también para él, ¿no? Sí, me dice, mira mamá, dice, no creas que es obra mía. Dice, tú desde chiquito nos guiaste, me guiaste. Por eso estoy aquí, ahora me estás apoyando, me dice. Ahora estás orando por mi esposa. Entonces yo me siento muy feliz de esta joven que se haya entendido y que yo me voy a sentar con ella. Va a ser mi compañera en la graduación. Digo, señor, hace un año ya, cuando mi hijo gradúe, ¿con quién estaré sola? No, señor, yo sé que tú vas a mandar una buena joven. Y las oraciones, Dios las contesta. Amén, amén. Y Dios no nos deja. Su hijo se va porque tiene que trabajar, tiene que servir al Señor. Pero Dios se queda con usted. Amén. No la deja ni la desampara. Él es fiel y la va a cuidar, la va a guiar. Como hace con todas las mamás que en verdad invocan su nombre, el nombre de Dios con sinceridad en el nombre de Cristo. Esta noche invitamos nuevamente a todos a que envíen sus pedidos de oración y también sus alabanzas y agradecimientos a Dios para que juntos disfrutemos alabando al Dios de lo imposible. Mientras ustedes lo hacen, vamos a escuchar una melodía, su presencia del ministerio ser, que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios en la misma presencia de Dios. Escuchemos. Amén. Amén. ¿A dónde oiré de ti, Señor? De tu presencia santa, si subo al cielo, allí estás, en el Seol tú andas. Si pudiera volar y habitar sobre el vasto mar, aun tu mano allá me guiará, me asirá. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas. Cada rincón de la creación evoca tu presencia. Maravillado estoy, Señor, mi alma lo sabe y canta. Tú me formaste con poder, todo mi ser lo clama. Cuán preciosos me son pensamientos que hay en ti. Jamás podré enumerarlos, oh Dios, vengo a ti. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas. Cada rincón de la creación evoca tu presencia. Desde la flor hasta el sol, tus obras son supremas. Cada mañana al respirar evoca tu presencia. Siento tu presencia en mí. 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 Tú estás aquí. Siento tu presencia en mí. Vamos a orar por Teresita, la mamá de Mónica Vera, que nos está traduciendo al lenguaje de sordos. Vamos a orar por ella. Gracias a Dios. Enviamos un saludo con mucho cariño para ella desde aquí. Y también Alcides Córdoba nos dice, buenas noches, tengan todos. Les pido humildemente sus oraciones por mi familia y mi persona. Alcides, estaremos orando por ti, sin duda alguna. También Ana María Armenta dice, buenas noches, hermanos. Pido oración por mi sobrino Jaime Alberto. Estaremos orando por Jaime. Marisela Can, gratitud por sus cuidados y sus bendiciones en mi familia, por su vida espiritual, que Dios cumpla sus planes en ellos. Amén. Desde luego, Marisela, como una madre, tú oras fervientemente y con perseverancia con tus hijos. Amén. Irma Grados Ochoa. Pido oración por mi salud, por enfermedad de los que el Señor dice que siento dolor, malestar también por Nicole y su bebé, para que el Señor obre en ella, para que le dé sabiduría en esa etapa de su vida. Vamos a orar por ti también, Irma, y por Nicole y su bebé. Geraldo Almeida. Un saludo para ti, Geraldo. Geraldo Almeida. Pido oración por mi hijo, que todavía busca una casa para él y su familia en San Pablo. Él nos está mirando desde Brasil. Le enviamos un cordial saludo para él, Geraldo, para toda tu familia. Y estaremos orando. Y ahí, recuerden ustedes, las guerreras de la oración estarán orando por ustedes, por intercediendo, uniéndose a ustedes en oración. Elizabeth, buenas noches. Tengo tres motivos de oración. Solamente el Padre Celestial tiene la respuesta a estas necesidades. Y ahora, sin duda alguna, díselas en privado, que tu padre que ve en privado te va a responder en público. Elizabeth, Dios es así de maravilloso. Rey, les pido que oren por mi familia, mi esposa y mis hijos. Y por mi salud, dice Rey. Estaremos orando por ti, Rey. No te vamos a dejar. Nuevamente, Irma Grados dice, pido oración por mi salud y bienestar. Desde luego, dice, dolor en mis senos. Ojalá me den cita lo más pronto posible. Así lo permite el Señor. Vamos a estar orando por ti, Irma. También no te vamos a dejar. No te vamos a... Vamos a estar orando constantemente. Y en estos momentos, invitamos a todos los que nos están mirando a que inclinen su rostro, que vamos a orar. Yo le voy a pedir a Dalila que tenga la bondad de dirigirnos en oración. Desde luego, Dalila, no olvides agradecer. Oremos por las madres, aquellas que oran por sus hijos y aquellas que no saben orar para que Dios les pueda enseñar a través de algún... Alguna persona les enseñe el inmenso amor de un Padre Celestial. La Madre refleja ese inmenso amor de Dios por sus hijos. Oremos, inclinemos el rostro. Por favor, Dalila. Sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Has escuchado las peticiones que se elevan hacia ti, Padre. Señor, en este día, que es el día de las madres, Señor. Te pedimos por todas las madres adventistas, Señor, que tú las has puesto para guiar a sus hijos, Señor, desde el seno. Bendícelas, Señor, por su trabajo que han tenido. Por la conducción de sus niños, Señor. Que algunos ya son adultos y que están en tu obra, Señor, sembrando el surco. Bendícelas grandemente, Señor. Y también te pido por aquellas madres que sufren también, Señor, porque sus hijos no están dentro de la iglesia. Te pido, Señor, que esos jóvenes toquen sus corazones, Señor, y regresen al redil. Guarda esas madres, Señor, que oramos por nuestros hijos. Te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado. Te agradezco, Padre, en especial, porque uno pide, te pide algo, Señor, pero tú sabes que es lo mejor para nosotros. Nuestros planes los podemos trazar, Padre, pero cuando estamos pidiéndote que tú nos guíes, sabemos que lo que tú quieres para nosotros es lo mejor. Conoces mi vida, Señor, tú sabes los planes que teníamos. Y gracias, Padre, porque los planes que tú tenías para nosotros y para mi hijo era estar aquí, Señor, testificando de la oración. Es el instrumento poderoso, Señor, que tú nos das. El Padre nuestro es la oración modelo. Padre, en tu mano encomendamos nuestra vida. En tu mano encomendamos a nuestros hijos. Bendice a los pastores, Padre, que hacen todo el trabajo, toda la logística, Señor, para que nosotros, como ahorita en este momento, testifiquemos y estemos agradecidos, Padre, porque nos has hecho un bien. Bendice, Padre, porque mi hijo está en las filas de tu ejército de pastores que van a llevar el mensaje a las almas que no lo conocen. Bendice, Señor, a los jóvenes que gradúan en este mes. Permite que tu Espíritu Santo los unja, Señor, y que sus vidas sean transformadas. Y que ellos, Señor, al salir a los campos, sean una luz, sean un consuelo, y sean, Señor, sobre todo, escogidos para tu reino eterno. Amén. Bendice al Pastor Quillono, a la Maestra Mónica, al hermano que está aquí en las cámaras guiándonos, Padre, porque ellos la tienen tras un gran trabajo. Y yo sé, Señor, que tú los bendices grandemente por eso. Guárdanos, Señor, en todo momento, porque te lo pido y te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Dalila, por esa linda oración, por tu testimonio. Antes de despedirnos, dinos cuál es la promesa para que todos nuestros amigos y amigas puedan internalizarla, puedan hacerla propia. Durante esta semana reflexionar sobre esta promesa y en oración decirle al Señor, Señor, yo quiero tener esta promesa, dame esta promesa, enséñame a obedecer para que tú me des esa promesa. ¿Cuál es la promesa que tienes para compartir? Mire, precisamente estamos haciendo obra misionera enfocada a niños católicos en Pasondo. Entonces, la promesa que yo le digo y veo en Dios y en esas madres que vienen con sus niños, es que dice Jesús, dejad los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El niño está formado desde el vientre de la madre y de ahí ellos van a salir a ser esos pastores que van a guiar a su rebaño, a la gloria, a la salvación. Porque nuestro paso en esta tierra es con un propósito, la vida eterna. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga, digamos Señor, como el buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, a los niños hay que formarlos desde chiquitos para cuando sean grandes, ellos sigan. Y a pesar que el niño se desvíe cuando está joven, yo tengo la experiencia que esos niños regresan a Dios. Regresan. Ellos regresan. Porque lo que se les enseñó de chiquitos, los jala. Porque la promesa de Jesús que dijo, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, ahí queda en su mente. Cuando se educa en las cosas de Dios, no se sale. Porque yo fui educada también así de chiquitita. Y un día estuve por ahí fuera. Por ahí no me fue un rato. Pero nunca se me olvidó que yo tenía que estar dentro de las filas del Señor. Y aquí me encuentro. Y ahora también mi hijo, que gradúa. Estoy muy agradecido, Pastor Quillono. Gracias por la oportunidad de dar mi humilde testimonio. De cómo una madre, sin tener nada, vino y mi hijo gradúa. Gracias al milagro de la oración y al teniente de Dios. Amén. Gracias, Dalila, por darnos esas palabras de fe que nos elevan, nos animan, nos inspiran. Gracias. Que Dios te siga bendiciendo con todo género de bendiciones como Él sabe darlo. Porque Él es Padre generoso y amoroso. Y así con todos los demás, con todos sus hijos. Porque Dios no hace excepción de personas. Recuerda, invoca su presencia. Búscalo mientras pueda ser hallado. Ahora es el tiempo de la salvación. Yo me despido de ti con una gran promesa también. Por nada, por nada estéis angustiados. Mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.